Música Hay un video que le voy a pedir, pongan la imagen para hablar sobre el y darle los créditos a este video antes de dejarle con el Que es un video que trata de un caso conocido, son los campesinos de la provincia del Ceibo, los peregrinos Que luchan por unas tierras, en estos días me llegaron posibles buenas noticias Parece que finalmente el Estado Dominicano está llegando a algún tipo de acuerdo, es lo que me dijeron desde el Estado Dominicano Pero yo quiero compartirles sobre las vicisitudes, por lo menos parte, e invitarles a que entren al canal del cual hemos obtenido este video Lo pueden poner para que la gente vea, después se lo vamos a empezar enterito Este es un video donde está recogida la historia de estos campesinos de la provincia del Ceibo Muchas caras conocidas por supuesto, evidentemente que yo los conozco Hemos visto ese proceso y está muy bien hecho Se llama 170 kilómetros 170 kilómetros es un documental hecho por Silvia Camacho Silvia Camacho, este documental que está disponible si buscan la cuenta de ella, Silvia Camacho 170 kilómetros, pues ahí está completito Así que con esto los dejo en el día de hoy, señor director Venga conmigo para que iniciemos Esto comienza con esa característica de ellos que cantan Mientras siembran, mientras caminan, mientras reclaman Gracias a Silvia por permitirme compartir este material que le pedía, este permiso ya está en Europa Gracias a ella y gracias a ustedes por estar esta mañana aquí Les dejamos con 170 kilómetros, es de la distancia entre el Ceibo, de la comunidad que salieron Y el Palacio Nacional, donde llegaron a reclamar ¡Cambesinos siempre unidos! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡No dejemos de luchar! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Porque los terratenientes! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Van a tener que flojar! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡La tierra la hizo Dios! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Para que el hombre viviera! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Pero a nadie le ordenó! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que un cubano la cogiera! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Pero a nadie le ordenó! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Que varona la cogiera! Nosotros tenemos aquí, esos campesinos tienen más de 60 años, aquí, laborando esta tierra. Esta tierra ha sido una tierra de conflicto, tú me entiendes, porque muchos terratenientes la han querido. O sea, la tierra es muy codiciada por muchos terratenientes, quizás por la porción de terreno que es. Al ver eso en el 75, el doctor Joaquín Balaguero tocó el decreto 486, donde él la declaraba utilidad pública. Honestamente, un año antes del desalojo, hubo un intento de desalojo. Los campesinos y nosotros nos pusimos y no procedió. Después de ahí, el día 6 de septiembre del 18, del 2018, sí nos desalojaron. El pueblo ya salió! ¡Ae, ae, a! Unidito y cantadores! ¡Ae, a! Porque seguro de Dios! ¡Ae, a! Aquí somos vencadores! ¡Ae, a! Aquí había, o hay, se puede decir, más de 600 y pico de parceleros. Las casas ahí arriba, había por lo menos 200 casas. Había alguna casa de blo, ahí ya, había un colmado, había dos colmados ahí arriba. Todo eso fue saqueado. Que vinieron y me tumbaron mi casita. Que yo tenía un colmadito para mantenerme con mis hijos. Y me lo quemaron, me lo quemaron, me quemaron las casitas. Y me, me barataron hasta mi camita que yo tenía de dormir con mis hijos. Y yo quisiera que le pasen cámara a mis conuncitos que yo tenía con mis brazos. Cogiéndole al banquito Esperanza. Primero le cogí 30 y ahora le cogí 40. Y hice una comprita de 40. Llegaron, hice la cara que no se pudieron comer, la botaron. Y la desbarataron, me dejaron sin nada. Con estos bracitos que yo hacía, a justico, pasé mi conunco y acabaron conmigo. Yo voy a ver lo que va a hacer el presidente conmigo. Con los demás compañeros que acabaron con nosotros. Lo que quieres, guerra, 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 guerra. Aquí, 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 aquí. ¡Al Palacio Nacional, esta lucha no se para! Ni con bomba, ni con bala, esta lucha no se para, ni con bomba, ni con bala, esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional, esta lucha no se para, ni con bomba, ni con bala, esta lucha no se para, ni con bomba, ni con bala, esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. A nosotros nadie nos notificó nada, nosotros subimos y cuando veníamos por la mañana, cada uno a su trabajo, a su cunusco que tenía, ahí un desalojo, la guardia y la policía atajando a la gente, y un tal chino con un grupo de tigres, que lo subió la misma guardia. Yo tenía una parcela muy buena que había gastado casi medio millón de pesos, ahí arriba y nada, cuando yo vine el día 6 de noviembre, que veo que aquí Mimito, llego ahí, que hay una caravana ahí, siendo aparato caco negro, bueno, que trajo el jefe de aquí, el dios de aquí, el Danilo Medina de aquí. Tenía tres mil y pico de mate cacao ya en producción, y dos viveros para sembrarlo, y tenía más de dos mil y pico de mate yuca que iba a sacar, y como once mil matas de yautía, casi de provecho. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquello indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquello indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. La odisea de nosotros comienza después de desalojo, porque hubieron, como te decía, hubieron persecuciones. A muchos compañeros, por ahí andan fotos de compañeros que fueron tiroteados, los hijos de Puse le dieron tiro a más compañeros. Un día estábamos ahí, un domingo que nos vinimos a reunir y nos cerraron a tiro ahí, con armas largas. Estamos en la lucha de la tierra llegando por la mañana a las ocho y pico de la mañana, cuando bajan tres personas armadas de fusiles y ecopetas. Y cuando yo miro hacia ellos, de una vez me fuetearon ese tiro entre la cara. Así que yo de una vez lo que vi corriendo fue la sangre, que me corría de la cara y los brazos quemados. Y cuando salí de ahí me dijeron, tírese al suelo a todo el mundo, tírese al suelo, tírese al suelo a todo el mundo, si no lo voy a matar. Y eso fue todo lo que hice, tiramos al suelo. Agarra, hija. Y eso fue todo lo que hiciste. Miren, te escuchas. Mira, la muerte de mi niño, te oye. Me lo mataron. Te oye. Y el primer día que vamos a la audiencia, de una vez llega, pone el dos abogados y dice que le den libertad al que está preso, porque ese niño se mató él. Entonces, la pena mía, que yo perdí mi hijo, y me han salido dos o tres, que coja dinero por mi hijo, digo primero muerto. Te oyes, que yo cojo un chile colorado. En el mismo seiba me llamaron a mí, coja dinero, porque ya su hijo está muerto y no lo va a revivir. Digo, yo no lo voy a revivir, pero no cojo cinco centavos, porque yo no tengo a mis hijos para venderlos por dinero. Yo por dinero no vendo a mis hijos. Yo no lo quiero en mi corazón. Ae, 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 ae. Porque cuando pica a caña, ae, ae, ae. Porque cuando pica a caña, ae, ae, ae. Ae, ae, ae. No quieren quitar la tierra. Muchachos, ¿para dónde van? Para el Palacio Nacional. Digan que van a buscar. Lo que no quieren quitar. Digan con presión de guerra. Todo fue picado, todo fue desbaratado. Al fin que fue jefe que mandó a desbaratado. Porque ese es el jefe de aquí. Te oye. Te oye. Nosotros no, nosotros somos parásitos. Te oye. Para la justicia. Nosotros no valemos nada. El que vale aquí es él. Porque es el jefe de todo. Te oye. ¿No has visto mis títulos? ¿Ya has visto mis órdenes de salud? Tú, tú mismo, lo has visto. Y lo has reportado. ¿Qué? Mira, qué sonrisa tan linda la huella. Todo un pájaro tiene su vida, ¿verdad? Llegó el tuyo. Cuando nosotros fuimos desalojados, el abogado del Estado dio la orden avalándose en que estos terrenos ya tenían títulos. Ahora bien, yo no entiendo por qué si los terrenos tenían propiedad, tenían un dueño. Esperaron que los campesinos se establecieran cinco años trabajando. Ellos están exigiendo un derecho que por ley le pertenece. ¿Por qué la tierra del Estado es para los campesinos? No es para un terrateniente que venga aquí porque tenga dinero nada más. Lleguen algunos, psique, dique, autoridad, y lleguen y hagan así por su maletín. Y se la donen a ellos, se la vendan, que le hicieron documento. Y esa tierra tiene documento, ese decreto que dio toda la vida. Bueno, el dinero hace tanta cosa. Ellos pueden hacer un documento de hasta de 50 años atrás. Finalmente, Emilio, podemos comenzar a trabajar para darle sus títulos de propiedad. Es bueno que José Dandés venga con usted aquí el miércoles también. Para que él comience a trabajar con ustedes para que pronto también puedan tener sus títulos de propiedad. Gracias. 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 Estamos luchando por el terreno. Lo que queremos es la tierra que el señor Danilo vaya a ser uno de nosotros para que nos des el terreno para trabajar. Nosotros trabajamos y le damos comida al pueblo. No, no, vamos a quedar aquí, si él no nos hace caso hoy. Aquí no vamos a quedar. Él va a tener que hacer algo con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.